Otros viajaron a Estados Unidos, creo que me están viendo por allá. Saludos cordiales a todos los paisanos de la Unión Americana. También tenemos ahí a otros integrantes que ya se nos fueron al más allá. Ya se nos adelantaron casi como unos 10 aproximadamente. Ya tenemos otro club Amistad en el Cielo, primero Dios, ¿verdad? Y ahí vamos a llegar. Quiero también compartir con ustedes que las familias que conforman Club Amistad son la familia García. Ahí estamos. Hay bastantes de Garcías por acá. La familia Ximón Palaz, la familia Antil Matín, la familia Juárez, la familia Díaz y la familia Matín Pilín. Fuertes aplausos a los muchachos y es un gusto compartir con ustedes. Quiero agradecer a todos nuestros amigos o amigas, instituciones que colaboraron ahí con el personal que hizo todo lo posible para realizar este evento, en especial al JP. Un saludo cordiales, fuertes aplausos al amigo JP, compañeros. Un gran amigo, compañero nuestro, que siempre ha apoyado a Club Amistad. Que viva el Creador, el Poderoso, el Rey de Reyes y que viva Santa Eulalia, que viva nuestra Reina, la Virgen María. Muchísimas gracias. Último son. Último son. Última despedida. Que lleva por nombre Zacatuya. Unos le dicen, baile del pañuelo. No. Otros le dicen, el Zacaltuyo. Tampoco. Se llama Zacatuya. Gracias. 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 Gracias.